Ya no bañamos, ya entonces yo tengo mucha hambre y yo vamos como Verónica, no salimos ayer porque Verónica estaba en la puerta, si, como Verónica está en el colmado, vamos a buscar la pestaña, si, yo tengo mucha hambre, vamos para la calle a buscar comida, ay si vamos para la mami, pero mira que mami está en el cielo, pero vamos, mami está en el cielo, mira para eso uno tiene que morirse, ay yo me quiero morir para tanto, mami, pero que Yolana mira, uno se tiene que morir primero, ay si, y si yo me quiero morir, pero mira yo soy la hermana mayor y te voy a cuidar mucho, yo te voy a cuidar mucho, pero vamos para la calle, vámonos, y tú no vas a peinar, pero si yo puedo peinarte, no hay ver que por no, es de verdad que yo me quiero morir, porque mami yo daba besos y los abrazo, porque me hacen muchas cosas, si, pero que, nosotras no nos podemos morir, eh, porque si nos chocan, ya no morimos y no, y quien sabe que nos vamos a cuidar nosotras, somos nosotras dos que nos tenemos que cuidar solas, pero este es por el por medio, yo tengo a ver, vámonos ya, vamos a buscar la foto, ya no 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 vamos a buscar la foto por favor, por favor, ya vengo, vamos, corre antes que ya venga, vamos, corre antes que ya venga, antes que ya venga y antes que encontremos a mamá, mi bebé corre, corre, antes que venga el pie está abriendo la puerta, vamos, vamos ay, qué cansado, que gracias a Dios que ellos no sabían de nosotros todos mentiras nosotros que no conseguimos comida todavía no ha comido ay, mira, es tu persona que está abriendo toda sí, qué linda, qué linda parece que hay comida ahí no, 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 no no, 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 solo para quanre dari el el de y su cámara, tengo un momento que no la veo que? que se murió que no se murió? no, no me digan eso, nada, es en serio oye, cuando yo no sabía nada que? que ya está cojando un carro y con quien está usted? quien está cuidando yo, con la otra zona hay una que es que se porta mal se está cuidando mal, quien se está cuidando mal? una, una, una ahí vamos está también está también bien no, ella no está mal y nosotros no nos ponemos es verdad, no? y están comiendo bien ustedes? no, nosotros no comemos vengan todos los días para acá, yo voy a dar comida, su mamá es muy buena conmigo se llevaba mucho, se viene el diario aquí a comer vengan, come a hacer esto, venga ay Dios yo no lo voy a dar a alguien ¿eh? solo te voy a dar de alguien, ya que haga algo vengan todos los días para acá, a comer, oye no, no anden sol en la calle, nada oye, no anden sol en la calle yo no sabía que tu mamá se había muerto no hay Dios yo te voy a dar una vuelta a la mujer vamos a ir a la mujer conmigo me ayudaba mucho aquí gracias, amor ok, muchas gracias hola 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 eh mira, no me saludes porque tu eres pobre y yo soy rica por un lado, por un lado, por un lado, tranquila es más, ya yo me voy porque yo me tengo aquí para mi casa tengo mucha hambre adiós adiós adiós, niña adiós, niña adiós, niña adiós, niña muy mala aire, que buena, me gusta vamos a venir todos los días para acá sí, para que duermocen para acá sí, vamos opina, vamos ay, ya, tú vámonos para aquí ay, vamos a decirle a ella que no hay trabajo ay, vamos ay, con ella güey tú me vas a su favor, dame trabajo no, no, ustedes si son frecas, vayan a buscar a su mamá freca, no, no qué trabajo qué tal de trabajo mi cita ¿por qué la gente son tan malas cuando se haga para nosotros? nosotras queremos nada más con venta vamos para las sombras, ven, para allá viejo, voy a mi casa, los trucos chicas, madre, diabos oye, sí no, 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 no chicas, me van a tocar mi estás isto, joy, sí cuanto me săucato a accidente oye, sí tú, a loco, ono fíj, sí fui a loco, álbendroute fíj dale clickante quiero ég andar,venthways pa Porque quiero a mi mami, yo no quiero, yo me quiero morir por mi mami. Bueno, es que el otro no te pone morir. Porque, ¿con quién yo voy a estar? Si tú te moriré, yo voy a estar sola. No, yo no voy a morir, yo no quiero a mami, yo quiero que el mami reviva. Y yo también, yo creo que... Es que yo quiero a mami, con nadie aquí. Vamos, le voy a morir por aquí. No, no voy a morir. La semilla me está ahí, porque está cogiendo tanto sol. Sí. ¿Y a dónde estamos, mami? Perguillas, estamos. Yo ni sé para escoger. Sí, estamos perguillas. Yo creo que está un calmar. No, no tengo nada, porque lo creo. Vamos por aquí. No, vamos por aquí. Porque está por ahí. Yo no sé a mí, nosotras amas. Y yo tengo sed. Bueno, bien. Yo tengo que casar también, hermano. Sí, yo tengo que casar. Vamos por aquí, entonces. Y no sabemos dónde estamos metidos. Vamos por aquí. Vámonos. no yo que estaba con la novia mía casi ahora me agotó por otro oiga eso a mi no gusta me puede dar un chiste de agua claro claro vengan gente no no vengan 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 vamos allí vengan pues ellos abandonan mucho de agua que no 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 ya a veces ahí ahí ustedes tienen que cuidar porque por aquí hay muchos hombres frescos y su mamá no 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 no